Ok, a mí me encanta obviamente el humor, me encantan los comediantes, me encanta saber la historia detrás de cada comediante. Yo soy de los que creo que cada persona que tiene las habilidades para irse a un escenario y convertir su vida en humor es un gran, gran, gran talento. Llevarlo ahí sobre hora, hora y treinta, dos horas en muchos de los casos es una habilidad increíble. Hay un comediante que yo tuve la oportunidad de ver random, la manera más random de la vida en República Dominicana. Lo recuerdo como si fuera ayer. Obviamente estaba trabajando en RD. Me dice, mira, uno de los días libres, vamos a ver un show de stand-up comedy. Había muchos comediantes en esa noche. Es uno de los teatros que en República Dominicana me encanta porque utilizan los Caribbean Cinema, o sea, las salas de cine. Y hay una que otra que le ponen su escenario y de repente hace una noche de humor. Y esa noche de humor yo fui. Había muchos comediantes. Y entre los comediantes que había estaba este pana, que nunca lo había visto en mi vida. Y cuando lo veo digo, wow, qué bueno es este cabrón. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Muchas gracias. De ahí en ese momento, este, lo sigo. Me encanta su humor. Tipo, sumamente brillante. Se nota que realmente su humor es bien inteligente. Utiliza el humor negro a la perfección, pero también se vacila el mismo. Me encanta todo lo que hace. Y lo invité. Está aquí. Vino de República Dominicana a Puerto Rico. Aquí está, el duro. Carlos Sánchez. Señoras y señores. La intro. Óyeme, yo sugiero ya que cerremos aquí el programa. Ya. Sí, porque es que con esa intro ya es de aquí para abajo que vamos. Ya tú llegaste a lo más alto. Sí. Ya no hay forma de seguir subiendo. Papi, esa es la verdad, bro. Esa es la verdad. Tú te acuerdas conmigo y yo te fui a ver. Gracias. Cuncho, yo sabía que tú me habías visto y yo no me acordaba que era de ahí. Yo te escribí por día y te dije, papi, vi tu show. Pero yo no me acordaba que era de ahí. Eso fue hace muchos años, viejo. Estamos hablando que yo estaba grabando una película que se llamaba Tuberculo Presidente. Sí. Allá para allá con Raymond y Miguel. ¿Qué año estamos hablando? ¿2010? No, 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 no tanto. Estamos hablando 2018 para allá. ¿Qué? 2018. ¿De verdad? Ah, pues eso fue hace poquito. Sí, no tanto. Brother. No, porque yo recuerdo que yo hace poco, o sea, yo trabajo en República Dominicana hace muy poco. O sea, desde Tuberculo Presidente, bueno, dicen los dominriqueños. Esa fue tu primera, era la de Tuberculo. No, no, yo vengo haciendo películas desde el 2011, 2010 para allá. No, o sea, películas dominicanas. Dominriqueños uno, que es puertorriqueña, pero con colaboración dominicana. Sí, sí, cordón. Pero la primera película dominicana que yo grabé en el RD fue Tuberculo Presidente. Tuberculo, exactamente. Allí, con Archie. Yo la vi. Tuberculo 2016, pues sí, fue en el 2015 para allá. Ah, tú sabías que 2018 no fue tan cerca. Hace ocho años. Yo me acuerdo de esa película. Me acuerdo cuando mordiste el pan duro y que estaba malo y la cara que pusiste y todo eso. Yo le doy las gracias a Archie y a todo el equipo de trabajo allá por esa invitación que me dieron en aquel momento. Y obviamente a Raymond y Miguel, que no los conocían en aquel momento. Y ahí empezó nuestra amistad. Y pues te fui a ver ahí. Me pareció increíble lo que hiciste. ¿Cómo tú catalogas tu humor? Bueno, me gusta mucho. Yo soy más humor de la familia y de la vida diaria. O sea, yo ahí es que yo estoy siempre buscando dónde crear humor. Mis hijos, mi esposa, mi madre, mi padre. Todo eso es humor. Mi vida, lo que me pasa a mí. Sí, todo eso es humor. Y lo hago de manera como muy conversadora, o sea, conversacional de nada. Estamos hablando, no trato de no hacer muchos gritos, muchos brincos, ni personajes, simplemente hablando con el público. Yo lo que creo es que para tú hacer humor, no sé si tú consideras lo mismo, pero para mí lo más importante de hacer humor sí es el contenido, pero es como lo dices. Yo creo que los matices, la manera, los espacios, o sea, los silencios, las caras, no desesperarte porque hay un silencio en la sala. Simplemente entender como humorista o como stand-up comedy, entender que la gente te está observando, te está mirando, te está entreteniendo, no te desesperes. Que es una de las cosas que me pasaba a mí cuando empecé a hacer humor y a hacer stand-up comedy. Me desesperaba y quería tirar un chiste detrás del otro porque asumía que el silencio era sinónimo de aburrimiento del público. Así es. Y no es así. Sí, así es. El silencio es simplemente que te está prestando atención. Es normal esa desesperación. Pero ahora, como tú dices, ahora quizás los chistes que yo más disfruto son los chistes en que yo causo ese silencio, pero sabiendo que después viene una explosión. O sea, que tú sientes la tensión de la gente de, uy, qué viene por ahí. Y cuando tú tiras esa siguiente frase, después de decirle, boom, esa risa explosiva, a mí ese es mi chiste favorito. Yo no me considero stand-up comedy. Yo no me considero comediante. Yo me considero, no, te voy a decir lo que yo me encanta. Yo soy un locutor que he sido un aventurero de la vida y me ha salido los cojones para irme a un escenario y hacer humor. Pero lo has hecho y lo has hecho muy bien. Ahí tengo mi grupito de gente que le gusta. Hay gente que no, pero hay gente que sí. Y van a verme. Y así mismo no lo hago. Y creo que les debo a mis fans, les debo a mis fans hacer un stand-up comedy en cualquier momento. Pero como no es a lo que me dedico, lo hago cuando yo quiero y creo que es el momento. Que por cierto, han pasado tantas cosas en mi vida recientemente que creo que es el momento para poder sacar el humor a mi vida. Pero dicho eso, no sé si te pasa que de repente creas un chiste y tú dices, pero viene el punchline. Y cuando lo tiras, no funciona. ¿Te ha pasado? Sí, me pasa muchas veces. Lo que pasa es que ya cuando uno se dedica a esto, que está todo el tiempo haciendo stand-up, ya tú lo pruebas, tú le haces varias pruebas a los chistes. Y entonces ya cuando ya una rutina tú la tienes lista, que tú dices, ya esto está perfecto. Ya tú sabes que ese punchline tiene, ese punch... Va a funcionar. Tiene que venir. Y si no viene, ya es por factores externos. Ya sea que tú lo hiciste mal por algo, el público está distraído, el público... Hay veces que uno tiene noche y uno dice, hey, el público estaba medio malo hoy, no sé qué pasó. Eso pasa, pero ya... Eso es la excepción. La regla es que cuando ya tú tienes esa rutina lista, eso tiene que siempre funcionar en los mismos sitios donde siempre funciona. ¿Tú eres humorista por coincidencias de la vida o porque era lo que quería? Obviamente sé que estudiaste para ser abogado, estudiaste leyes. Yo me gradué, me gradué. ¿Te graduaste? Yo terminé y tengo mi execuatur, o sea, yo tengo permiso para subir a los tribunales de la República Dominicana. Tú puedes litigar en el revés. Sí, yo puedo litigar, pero no me llames, por favor. Tendrás que abrir los libros de nuevo. Porque si hay una profesión que hay que leer como es, estamos hablando de ser abogado. Cuando tú eres licenciado hay que leer, pero sí, o sí, o sea, no hay break. ¿Por qué ibas a estudiar leer? O sea, ¿por qué estudiaste leer? Bueno, porque mis padres me dijeron que estudiara. Ellos no me dijeron que estudiara. estudiara algo. Lo que me dijeron cuando salí del colegio, me dijeron, no, no te quiero de vago en la casa. Estudia lo que te dé la gana. Entonces no tenía vocación de nada. Y alguien me dijo que si te gusta la historia, si te gusta leer, pues estudia derecho. Y ok. Y esa fue, no hubo ningún tipo de razonamiento de me metí y ya. ¿Tú sientes que perdiste todo tu dinero en esa vuelta? No, mi papá lo perdió. Yo no puse un peso. ¿Tú qué se casó, papi? Lo gastaste tú, caballo, ¿entiendes? Yo no puse un peso, fue él. Ok. Él tiene su diploma ahí, qué chévere. Exactamente. No, yo no creo, porque para mí fueron cuatro o cinco años estudiando. Eso nunca te resta. Eso siempre te va a sumar. Claro. Tú eres una persona más inteligente, hiciste más relaciones, conociste un mundo laboral. Y eso de alguna manera te nutre y te llena como persona. O sea, que estudiar yo nunca creo que está, que es una decisión equivocada. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es necesario. Y ahora, obviamente, cuando lo llevas al humor, con todo lo que has leído y que más menos que continúan leyendo y buscando información, porque en este medio hay que realmente todo el tiempo estar buscando información. ¿Por qué? Porque si no te quedas. Y obviamente estos días carecen, carecen mucho de personas que buscan información. Hoy cualquiera coge este micrófono, abre su canal de YouTube, abre su podcast en Spotify, Apple Music, dice siete disparates y cuatro cabrones que le creen. Entonces, de repente tú dices, este tipo carece de información. Entonces, los chamacos de hoy como que hay muchos, hay muchos que sí son estudiosos y que quieren meter manos, pero hay muchos que no, como que no le, esta vuelta de leer y de estudiar, como que no está, yo me arrepiento de no haber estudiado. Pues se me ha hecho bien difícil, luego adulto, buscar información que posiblemente en la universidad hubiera adquirido. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, pero bueno, la información que yo adquirí en la universidad, una información que me ayuda en algo muy específico, pero yo creo que a partir, o sea, a partir de ahí, lo que yo he hecho es que no, a mí me gusta leer, entonces no he parado de buscar información, no he parado de, yo siempre tengo un libro encima. Y yo creo que eso es lo que yo le recomiendo a todo el mundo, leer y leer libros físicos, porque ahora mismo yo acabo de leer un libro sobre la adicción a los aparatos digitales y cómo tu cerebro trabaja de una manera, pero leer un libro físico hace que tu cerebro trabaje de otra manera. Entonces, eso es un músculo que ya la gente está dejando de utilizar, un músculo que se está atrofiando, ese lado del cerebro lo estamos atrofiando, porque nada más estamos con los medios digitales. Claro, en los medios digitales tú aprendes, tú aprendes mucho, incluso tú aprendes mucho más que cuando teníamos el libro, pero es que el libro te da otro tipo de ejercicio, te da otro tipo de forma de pensar, otro tipo de razonamiento que también es importante. Entonces, yo lo que le digo a la gente es nunca pare de leer libro físico. Ni audiolibro. Audiolibro sí, yo consumo también. Pero como quiera, no es lo mismo que leer un libro físico, obviamente. Claro, porque el libro físico te lleva a que tu cerebro se concentre por un margen de tiempo mucho más amplio que con otros medios. Entonces, ese espacio de atención más amplio es importante desarrollarlo, porque si no, nada más desarrollamos la atención de pum, 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 de rapidita. Y el cerebro nada más se acostumbra a hacer eso. Tienes razón, a mí me da bastante ansiedad de coger un libro. No creo que tenga la capacidad de poder estar más de 20 minutos encima de un libro. No, pero eso es chin a chin. Sí, sí. No me inculqué leer desde muy niño. Vine a inculcar eso ya de grande. Y por necesidad. Bueno, ahí volviendo a la pregunta, eso fue lo que más yo creo que me ayudó a haber estudiado Derecho, que me acostumbré a leer. Cogí el hábito de lectura en la universidad. Y gracias a mis amigos también de la universidad. Un palo. Entonces, comienzas en la comedia en el 2002. ¿Fue por accidente? No. Bueno, fue por accidente que yo comencé a hacer stand-up comedy. Sí, pero yo ya sabía qué pasa, que mientras yo estoy estudiando Derecho, yo sigo siendo el payaso del curso, yo sigo siendo el que imita a los profesores. Hicieron un concurso de chistes en un bar que estaba al lado y yo gané. Y luego, y a todo esto me ofrecen trabajo por ese concurso en un programa de televisión. Yo le digo, yo no puedo hacer humor porque yo voy a ser abogado. Yo no puedo estar aquí haciendo chistes. Ok. Entonces, cuando ya estoy cerca de terminar la universidad, no me está gustando lo que yo estoy haciendo. Ya yo tengo cuatro años haciendo esto. Y digo, men, yo no creo que yo puedo vivir de esto. Yo no puedo hacer esto todos los días. Yo me voy a pegar un tiro. Esto es aburridísimo. Y entonces, ahí fue que yo dije, ven acá, yo siempre estoy haciendo chistes. A lo mejor yo lo puedo probar de manera profesional. Y entonces, ahí es que yo termino la carrera, presento la tesis, y ahí dije, ya, yo ahora voy a probar esto de la comedia. Como que ya cumplí con mi compromiso. Ahora déjenme a mí probar. Y mi familia me apoyó. Por suerte, tuve esa gran suerte. Entonces, yo veo estos monólogos en HBO y Seinfeld y estas cosas. Y yo digo, mira, aquí no hay nadie haciendo monólogo. Me gustaría hacer eso. Y así fue que empezó todo. Ahí tampoco hubo estudio de mercado, ni de factibilidad, ni nada de esa vaina. Yo simplemente quise comenzar a hacer chistes de la vida diaria, escrito por mí. Y eso fue lo que empezó el movimiento del stand-up en República Dominicana hace ya 21 años. ¿Dónde fue? Ok, chévere. Tenías la visión, tenías las ganas. Y ya más o menos tenías como un grupo focal con tus panas de la universidad, que estudiaste con ellos. Tú hacías humor y ellos se reían contigo. ¿Cuál fue ese primer paso en el sentido de dónde fuiste? Fui a un sitio donde cabían como 30 personas. Se llama ese bar, pero conocido como los falafels, porque ahí vendían falafels, venden falafels. Y ahí era que yo jangueaba mucho. Y entonces un día le dije, préstame ese escenario. Me pagaron el equivalente a como a 12 o 15 dólares. ¡Wow! Y a partir de ahí, y ese día cuando yo bajé del escenario, dije, esto es lo que yo tengo que hacer por el resto de mi vida. Yo estaba así con una adrenalina, pero allá arriba. Y entonces eso fue en la zona colonial. Y a partir de ahí encontré, hice varias presentaciones ahí. Luego fui a Casa de Teatro. ¿Tú conoces Casa de Teatro? ¿En dónde? ¿En República Dominicana? En la zona colonial, sí. Es un sitio pequeño de toda la vida. Es como un centro cultural. Ahí empezó Juan Luis Guerra, Michael Camilo, Fernando Echavarría. Y así, o sea, gente, Maridalia Hernández, Víctor Víctor. Y entonces es un sitio donde quien quiera que sea, que quiera ser artista, lo dejan presentarse. Y eso fue mi verdadera universidad. Porque ahí ya yo me presentaba mensual o quincenal o semanalmente fijo por varios años. Y ahí fue donde yo, como quien dice, pulí los dientes. Sí, tu universidad dentro de la comedia. Dentro de la comedia, claro. Porque es el consejo que le da todo comediante a todo el que quiere comenzar a hacer comedia. Tú tienes que estar con un micrófono frente a un público todos los días que tú puedas. Mientras más, mejor. Si puede ser siete veces a la semana, pues mejor. Pero es eso. Esto es un trabajo de horas de vuelo como los pilotos. Esto es trabajo en el escenario. Mientras más tú estés en el escenario, más rápido vas a aprender. Sí, adquieres la mañana. Recuerda que los stand-up comedy también ocurre mucho que te da la... Tu cerebro corre unos niveles. La gente no tiene ni idea. Tú estás solo en un escenario, haciendo un stand-up comedy. Tú estás trabajando con tu monólogo, con tu rutina, pero a su vez estás pendiente porque también le das cabida a la improvisación. En cada show, por eso cada stand-up comedy es distinto, cada función es distinta. De repente voy a improvisar porque alguien de la tercera fila me llevó a algo. No necesariamente a vacilármelo. Seguramente me gritó algo que me llevó a empezar a improvisar. Y el cerebro corre tan rápido que la gente no tiene ni la más mínima idea de cómo está tu cerebro. Por eso tú hablas de la adrenalina. Tú te vas del escenario con una adrenalina porque tu cerebro está... Pero full. Yo no sé si te ha pasado a ti que después de los shows tú estás así tan contento. Ah, no sé qué. La foto. Y en una tú sientes como que te desplomaste. Sí, pero no te cae todo porque te... O sea, la pompeada era baja. Todo bajó y tú dices, wow. Entonces ahí te cae todo. Y a veces dices, vámonos a cenar. Y tú sí, después que tú te montas en el carro y te relajas. Y tú llegas al restaurante y tú estás así. Ay, Dios mío, yo me tengo que acostar. A mí me ha pasado muchísimo eso. Y eso es lo que pasa. Toda esa adrenalina te tiene allá arriba. Y cuando la adrenalina baja, pues entonces tú bajas. Durísimo. Definitivamente. Hablemos de... Del humor, de lo difícil que es hacer humor en estos días sin ofender a nadie. Sí, sí. Los humoristas han sido, ahora que están los medios digitales como Netflix, obviamente hay humoristas que tienen la licencia, por llamarlo de alguna manera. O sea, Chapeo, Kevin Hart, en estos días también que Chris Rock hizo el de Netflix. Sí, buenísimo. Humor negro, pero hasta la saciedad. Chapeo, que eso es su ADN, el humor negro. Sí. Pero abusivo. O sea, ahí hay gente que se ofende y toda la cosa. ¿Cómo tú lo ves? O sea, realmente es bien retante y es difícil hacer humor en estos días. Porque cuando tú te sientas a escribir algo, o a él es que te escribe a ti y te da tu rutina, entonces hoy día tienes que leer y dices, bueno, aquí se puede ofender un ciego, aquí se puede ofender la gordita, aquí se puede ofender la comunidad gay, aquí se puede ofender la comunidad tal. Te miras tú como con las manos aquí preso, sin... Porque tú empezaste en el 2002, cuando no habían reglas de humor. De repente... Y había tantas redes sociales, estaba Hi-Fi, recién empezando Facebook. Mira para allá, Hi-Fi, vete pa'l carajo, me se me volvió a Hi-Fi. Vete pa'l carajo, ay sí, esto es a mierda. Este, esto es a mierda. Este, pero el humor está enfrentando grandes retos en el 2023. Sí, lo que pasa es que no es solamente el humor, es toda la sociedad. O sea, ya vivimos en la generación de los ofendidos. Y porque yo creo que ha marcado la diferencia y que ahora todo el mundo tiene voz. Como todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo tiene un celular y todo el mundo te puede hacer un comentario en el posteo. Todo el mundo tiene voz. Entonces, el que está correcto, el que está incorrecto, el que es inteligente y el que es estúpido, todos tienen voz. Y hay que escucharlo de alguna manera. Yo lo que creo que son muchas veces ruido. Cuando tú trabajas para empresas grandes, que tú trabajas para, no sé, para los Oscars, HBO, esas grandes para Hollywood. Ellos sí necesitan ponerte regla y tú tienes que responderle a esas reglas. Porque tú trabajas para empresas demasiado grandes. Pero la ventaja que tenemos gente como nosotros es que no nos manejamos en escala tan grande y como que no tenemos a alguien que nos ponga reglas. Nosotros podemos decidir. Y si alguien se ofende, lo lamento. O sea, tú no puedes llevarte de todo el que se ofenda porque te va a volver loco. Al igual que tú no puedes llevarte de todo el que no le gusta tu trabajo. Porque muchas veces en redes a mí me escriben. Este tipo yo no sé cómo da risa. Perfecto. Entonces, hay más comediante. Ve a donde los otros y disfrútalo. Yo no puedo pretender gustarle al 100% del público. Y a mí me encantó Ricky Gervais hace un tiempo que dijo. O sea, los chistes, el chiste ofensivo no fue hecho para ti. Fue hecho para que la gente se ría. Pero el que se ofende se lo toma. Como que fue, él quiso hablarle a Carlos Sánchez. Y no fue para ti. Entonces, eso es el equivalente a tú poner en la pared de una universidad. Se ofrecen clases de guitarra. Y entonces tú llamas por teléfono. Y tú dices que yo no quiero clase de guitarra. Pero no era para ti. Era para el que la quiera. ¿Entiendes? Igual. Es la misma vaina. El chiste no era para ti. Era para el que quiera disfrutar. Sí. Si no te gustó, skip. Dale. O sea, pero estamos viviendo en la cultura de la cancelación. Una cultura que me parece que... Yo sí creo que hay cosas que realmente ofenden. Y que se hacen con mala intención. Y que yo creo que hay que atacarlas. Sí. Porque tampoco es que... No voy a divariar como dicen ustedes. Y me voy a hacer el loco. Si hay gente que se para frente a un micrófono y su intención es ofender y herir. Sí. Ahora, estamos hablando de los comediantes. Un comediante tira chistes. Y la realidad del caso es que hay gente que sí se puede sentir ofendida. Pues mira, bye. No es para ti. Este pana hace humor negro. Tú sabías que hace humor negro. ¿Qué haces aquí viendo su humor negro? Exactamente. Si te ofende el humor negro, pues búscate a alguien que haga chistes fresas. O sea... Exacto. Hay comediantes cristianos. Hay comediantes que hacen humor negro. Hay comediantes que hacen comedia PG para toda la familia. Pues tú escoges el tipo de comediantes que te gusta. Pero vivimos en una sociedad donde a mí no me gusta. Te voy a atacar. Y voy a atacar todo aquel que te la dé. Sí, pero mira, en uno de los últimos especiales de Chapel. Salió en la noticia que él fue ofensivo. Yo no me acuerdo con qué era. Si era con la comunidad trans o con la comunidad... ¿Qué fue con la comunidad trans? Se le mete duro eso. Él le da duro a eso. Pero fíjate, eso salió en las noticias por varios días. Y que fue ofensivo. Y que la cantidad de gente escribiendo artículos de lo ofendido que está. Pero cuando pasa esa marea, ese ruido, ¿qué pasó? No pasó nada. Dave Chappelle siguió siendo Dave Chappelle. Porque el hecho de que esa comunidad se queje y se ofenda y lo exprese, no hace que los fans de Chapel dejen de ser fans de Chapel. Van a seguir siendo fans. Entonces, la idea de no hacerle caso es eso. Deja que ese ruido pase y tú sigue haciendo tu trabajo. Porque hay un público que no le gusta, pero definitivamente hay un público que le gusta. Hay un público que va a seguir consumiéndote. Esos son tus fans. Préstale atención a tus fans. No le preste atención a los haters. Porque eso además te lleva a una espiral negativa que no te lleva a nada. Y tú que viajas en el mundo haciendo humor, ¿cómo tú trabajas el hecho de que el humor en República Dominicana es distinto, por ejemplo, que al humor que se hace en Colombia, o en Panamá, o en Puerto Rico, ahora que vienes con tu show a Puerto Rico, que vamos a hablar próximamente de esto. ¿Cómo tú te adaptas? ¿Tú estudias los mercados? ¿Tú estudias cada país? ¿O simplemente que sea lo que Dios quiera, como tú lo trabajas? Bueno, yo trato de hacer temas bastante universales. O sea, si yo hablo de los hijos, de las esposas, todo el mundo tiene hijos, tiene esposas. Claro. Y dentro de eso, yo como que me he dado cuenta que uno tiende. Eso también yo lo aprendí. ¿Tú sabes quién es Russell Peters? No. Él es un tipo de familia de la India, pero se crió en Canadá. Y él ahora es probablemente el humorista más internacional del mundo. O sea, lo que pasa es que, irónicamente, donde menos has trabajado es en América Latina y en Estados Unidos no tiene tanto mercado. ¿Cómo se llama? Russell Peters. Ah, claro que sí, lo he visto. Claro que sí. Ok, sí, sí, sí. Pero el tipo te hace gira África, Australia, Asia, Europa, en estadios. O sea, una bestia el tipo. Y él, entonces, claro, como él viaja el mundo entero, él al principio tenía ese miedo del idioma y cosas. Y después pasa el tiempo y él se da cuenta que uno subvalora al público. Que el público te entiende. O sea, haz tu show normal. La gente lo va a entender. Se le escapa alguna que otra cosita, pero el mensaje es la esencia. La gente se va a reír, la gente lo va a entender. Y yo creo que se ha demostrado últimamente eso por el hecho de que ahora con Netflix se han hecho famosos comediantes mexicanos, argentinos, colombianos, en otros países, fuera de su país. Y la gente lo ve, lo consume y se ríe y ya están creando fans internacionales. Y esas son gente que graban su show en México para mexicanos. Pero sin embargo, aquí yo me estoy riendo. Al final es humor. O sea, se me escapa una palabrita, pero el mensaje yo lo capto. A mí me parece que las redes sociales ayudan también mucho a que de repente otras nacionalidades se adapten con tu acento y con tu palabreo. Yo creo que yo nunca he hecho un show en República Dominicana de stand-up comedy. Mi sueño es en algún momento poder hacerlo en el revés. En Colombia y en España, en lugares pequeños, no importa dónde. Para nada difícil. Tú lo puedes hacer mañana. Claro, pero antes estaba la percepción errónea. O sea, la percepción errónea de que tú siendo puertorriqueño, con tu palabreo, dominicanos no te van a entender tu humor. Y es falso. Una vez Chente tuvo la oportunidad, yo tuve la oportunidad de verlo un rato. Se fue a hacer su stand-up comedy para allá y él me dice que su mayor temor era ese. Y cuando yo lo vi, que vi a los dominicanos reírse de su rutina, que estaba muy buenísima, por cierto, que lo vi como 15 o 20 minutos porque de casualidad pasé y lo vi. Y los dominicanos, tú sabes, quiqueándose, arriéndose con Chenteful. Así que nos sacó de esa duda que teníamos algunos comediantes puertorriqueños de ¿quiquearán con nuestros chistes? ¿Realmente se adaptarán a nuestro palabreo? Pues sí, y más que que, fíjate, República Dominicana, yo escucho un humorista dominicano y aunque no uso el mismo palabreo, sé que significa un montón de cosas y me muero de la risa. Sí. Ustedes, por ejemplo, te voy a decir el caso de Luis Raúl, que yo tuve, bueno, yo vi qué hojones cuando estaba en el cine. Yo estaba aquí en Puerto Rico y fui a verlo al cine. Men, a mí me pareció de verdad que Luis Raúl, yo lo pudiera catalogar entre los top five de la historia de América Latina. Buenísimo. O sea, es que me parece ridículo el talento que tenía. Era una vaina y yo decía, qué tipo tan bueno. Y yo me imagino ya cómo él escribía, cómo él creaba material. Alguna gente que lo conoció me confirmaron alguna desinformación y yo como que lo he visto mucho a partir de ahí en YouTube. Y para mí, yo decía, desde que yo vi qué hojones, que ya él había fallecido cuando eso, yo decía, loco, qué pena que esto nunca salió a América Latina. Esto tenía potencial para viajar el mundo entero. Este tipo era una verdadera bestia del humor. La gente, bueno, los chamaquitos de hoy, yo siempre le aconsejo a vete a YouTube y busca a Luis Raúl y deleítate con el talento de ese cabrón, que en paz descanse. Y él tenía la habilidad de que cada show que él hacía parecía que él estaba hablando como improvisado, como dicen los griegos, de top of his head. Estamos en improful, ¿no? Sí, aunque sean chistes ya preparados, pero se le veía tan natural. Yo digo, wow, loco, qué talento para tú verte tan natural. Pero quizás son cosas ya muy trabajadas. Eso es dificilísimo. El tipo lo tenía, pero al pie. Y yo que he visto casi toda la rutina y todos los stand-ups de Luis Raúl. Yo, qué hojones, no fue su mejor show. Tú, imagínate. Wow, loco. Cuando tú vas a YouTube, date la tarea, Carlos, de ir a YouTube y vete un par de cositas cuando estás en el teatro. Porque qué hojones fue en el Choli. Sí. Y obviamente, si estuvo muy bueno, yo me reí. Pero no, yo he visto show de Luis Raúl, pam, 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 en el teatro que rompían la fucking madre. Lo que pasa es que yo creo que aquí en Puerto Rico, ustedes tienen una gran ventaja, que muchos dominicanos le tenemos envidia a Puerto Rico, que ustedes tienen mucho más escenario donde presentarse aquí en Puerto Rico. O sea, no sé qué llevó a que Puerto Rico sea así, dominicana sea así, pero aquí yo veo que hay mucho más teatro, que los comediantes se mantienen todo el tiempo, yendo a muchos bares, restaurantes, teatros, la semana entera, siempre tienen público que los consume, siempre tienen un escenario donde presentarse. Y nosotros en Dominicana estamos mucho más limitados en ese sentido. Tenemos, pero no tanto como hay aquí en Puerto Rico. Entonces, eso quizá hace que el puertorriqueño no sienta una necesidad de ir a buscar otro mercado. Está ocupado todo el tiempo aquí, veo yo. Bueno, sí. No sé si estoy ocupado, si estoy equivocado. No, fíjate, ahora que lo ves de esa manera, posiblemente puertorriqueños que están, bueno, que están aquí, comediantes que están aquí, pues no lo ven así. Ahora que tú lo dices, siendo dominicano, pues lo más seguro ellos digan, pues mira, no sabíamos. Pero sí, aquí hay comediantes que viven 100% del humor. Están en teatros sumamente pequeños, 200, 300 personas, todos los fines de semana. Ellos hacen gira por toda la isla, se van a cada esquina y siempre tienen público. Aquí hay un fan base, son como sus culturas. O sea, está teatro breve, hay dos o tres comediantes en pareja, yo sigo dos o tres y constantemente, si Puerto Rico apoya mucho la comedia, apoyan bastante el teatro. El teatro, sí. Y hay bastante sala, hay bastante sala. En Dominicana esa es una de las mayores quejas de siempre, que últimamente está poco a poco mejorando, de que el teatro lo apoyan poco. Entonces, aquí sí vemos eso. Aquí se hace una obra de teatro y se hace una gira súper amplia en teatros llenos siempre. Eso es mucho más difícil de encontrar allá. ¿Por qué será? No lo sé. Yo creo que es que el dominicano no ha creado la cultura. Yo creo que ha habido una mezcla negativa de ambas partes. Ojalá y no me condenen por lo que voy a decir aquí, pero por un lado no se le ha dado cultura o educación al dominicano de lo que es sentarse a ver un espectáculo. El dominicano sale a beber y de paso, si quieres, ponme un tipo ahí haciendo un show. Pero yo salí a beber y a comer. No hay una... Tú sabes, si tú sales y vas a un teatro y te sientas, muchos dominicanos sienten que no hicieron nada. Pero tú viste un show. Ya, ya. Eso por un lado... Sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Entonces, por otro lado, está la parte de que los que hacen teatro por muchos años han estado dando un teatro muy dramático y muy surrealista. Que cuando tú no tienes cultura de teatro, eso te parece la vaina más extraña y aburrida del planeta. Es como que el cine comenzó con Chaplin haciendo humor. El cine no comienza con un súper drama, una súper tragedia. O sea, la gente lo que quiere es entretenerse. Después que tú creas la cultura de que la gente salga a entretenerse, de que la gente salga a ver espectáculos, entonces dale un drama, una cosa súper trágica, una cosa súper oscura o surrealista. Y quizá la gente diga, bueno, mira, está interesante esto, pero ya la gente sabe que fue a ver un espectáculo. No sé si me explico. No, no, yo te entiendo 100%. Pasa también con la cultura del cine. Y he visto las peleas y las guerras en República Dominicana. Y lo voy a decir con mucho respeto. Recientemente acabo de salir del problema de Adonis. No quiero decir otra cosa que vaya a ofender a otra persona y me sigan atacando. Pero esto yo lo he visto, lo he leído de la prensa dominicana. He visto podcasts donde humoristas dominicanos atacan constantemente a quienes los atacan a ellos por hacer solamente humor. Yo creo que el humor siempre es lo que va a predominar en el gusto popular. Yo creo que si hacemos un híbrido podemos llevarle cultura a la gente y acostumbrar a la gente a que vea el teatro, a ver humor. Vete a este teatro a ver este stand-up comedy. Y después si quieres, como tú dices, haces el drama o haces una comedia que tenga... Por ejemplo, Carlos Vega, que es el dramaturgo que nos escribe a nosotros. Carlos Vega, ese clava a la gente con los textos que hacemos nosotros. Por ejemplo, nosotros decimos, vamos a hacer una obra de teatro. Y es una comedia. Y las masas van porque, o por el elenco que existe, que está protagonizando la comedia. O por el nombre de la comedia. Las razones que sean, es una comedia para las masas. Pero dentro de ese texto, hay unos momentos serios que de repente Carlos Vega los metió ahí. Pero ya tú, como masa, estás ahí. Entonces llevaste al público, el público se rió, pusiste a pensar, y ellos ni tan siquiera se dieron cuenta, pero se divirtieron. Y cuando de repente vieron una pieza increíble, con una sonografía a otro nivel, una producción a otro nivel, un texto y una dirección a otro nivel, pues tú puedes, ahí tú vas educando al público. Exacto. Es crear la cultura y la costumbre. La gente sale a ver un show, y me río y me divierto. Exacto. Salgo a ver un show, me río y me divierto. Y ya después que tú hiciste eso varias veces, ya tú estás acostumbrado, un día tú le puedes decir, bueno, mira, ahora te voy a dar una pastillita diferente a ver qué te parece. Uy, yo no me reí, pero bueno, nada, la pasé bien. Pero si tú le das eso a alguien de primero, más nunca vuelve al teatro. Más nunca. Porque alguien que no tiene costumbre ni cultura, que no sabe lo que es eso, y tú lo sientas a ver una vaina súper dramática, que nada más lo entiende el que lo escribió. El tipo dice, a mí no me traiga para acá, más nunca en la vida. Y ahí lo perdiste a ese público de por vida. Bueno, pero también hay que entender al público que de repente su vida es un drama y tú lo quieres llevar a ver otro drama. También, exactamente. O sea, yo quiero realmente... Sobre todo en estos países pobres de nosotros, caribeños, donde hay tanta gente pasando tanto trabajo. Soy una persona que tengo tres meses de carro y de carro atrasado. Tú me quieres vender a mí que yo vaya a ver tu drama. Cabrón, si mi vida es un drama. O sea, mi vida es un drama y tú quieres que yo te pague un ticket para ver un drama. Fuck you, cabrón. Yo quiero que realmente dieranme una comedia porque me quiero reír. Yo puedo verme en el espejo y es gratis. Esto es un drama, cabrón. Yo soy un drama. Voy a mi clóset, no tengo ropa. Eso es drama, ¿entiendes? Ahora, haber pagado tu taquilla aumentó mi drama porque tengo menos dinero para el carro que ya estaba atrasado. Venaga, tú eres comediante de hacer cuentos, de hacer chistes. ¿Tú sabes muchos chistes? Lo he hecho cada vez menos, pero por muchos años lo hice por eso, porque el dominicano es muy de cultura del cuentachiste. Entonces yo fui haciendo la transición entre, hacía shows monólogos y chistes. Como el barequete. Todo el mundo le encanta la lengua al barequete. Así mismo. Yo tenía que hacer eso porque incluso yo, si a veces hacía shows solo de mis monólogos de stand-up, la gente me decía, sí, yo me divertí, pero no habían chistes. Entonces, coño, yo sé. Te reíste, sí, pero no. Mi show era otra cosa, pero yo por eso iba haciendo la transición hasta que ya lo uso cada vez menos, que muy poco lo uso. ¿Cuál es? Yo he visto varios chistes tuyos que le han puesto... Ah, caricatura. ¿Lo hiciste tú mismo? La caricatura. No, no, la hizo un tipo que se llama El Tremendazo que vive en Nueva York, un dominicano que vive en Nueva York. ¿Cuál es tu chiste más, tu cuento más famoso? Que si te lo sabes, que lo puedas contar aquí. Bueno, de eso. Si tienes uno nuevo. De eso, tú dices. Un chistecito para... El que más se viralizó. Oye, me lo grande, yo tengo una tía en España, mi papá era español, y una tía me llamó y me dijo, mira, a mí me acaba de llegar un chiste, ese es tu voz. Se regó en España. Otra señora de Argentina, se regó en Argentina. Yo eso... Lo grande es que eso fueron vainas que lo hizo otro. Yo nunca ni le pedí que lo haga. Brutal, pero te ayudaron grandemente. Me ayudaron. Porque cuando vas, me imagino que vas a otros escenarios y escuchan tú y dices, ah, mira, este es el tipo de... Se fue viral, un río, un TikTok, una mierda de esas que se van a virar y tú no sabes ni dónde. Ni cómo se originó, ni nada. Empezó a pasar eso. ¿Qué es esto? Yo me metí en un lío hace tiempo atrás y de repente entré a una página argentina, otra colombiana, ay, de Chile, y estaban acabando conmigo. Otra y yo decía, pero yo estoy en casa tranquilito y aquí en Chile están acabando. Tú no sabes dónde... ¿Quién se está cagando en tu madre? ¿Quién se está riendo contigo? Las redes sociales es maravilloso. Una cosa, tú estás en tu casa y yo estoy aquí en casa en Puerto Rico, en mi lita pequeña, en mi casa, en un sillón, y entro a una página chilena cagándose en mi madre. Anda, pero ¿qué es esto? O sea, así son las redes sociales, básicamente. Ese chiste que se realizó eran tres hermanas ancianas, 94, 96, 98 años, viven juntas. Entonces hay una de ellas que se mete a bañar y entonces cuando tiene un pie adentro y uno afuera, dice ella, ven acá, yo estaba entrando o saliendo de la bañera. Dice, Julia, yo estaba entrando o saliendo de la bañera. Dice, ya voy. Entonces comienza a subir la escalera y entonces cuando llega el descanso, dice ella, ven acá, yo estaba subiendo o bajando. Antonia, yo estaba subiendo o bajando, dice ella. Dice, ay, Dios mío, ya va, estas dos hermanas mías si están malas. Ojalá yo nunca ponerme así y toco madera. Dice, ya va, ¿quién es? A ver, ahora, lo que es tan duro la puerta, coño. Hay otro que me ha gustado mucho que yo he dicho. Un tipo dice a otro, yo tengo algo con el 7. Yo nací el día 7 del mes 7 del año 77. Me casé con mi novia a los 7 años de novio. Compramos un terreno en 77 mil dólares, lo vendimos 7 años después en 7 veces lo que nos costó. Y luego comimos todo ese dinero y fuimos al hipódromo y lo apostamos todo al caballo 7. Dice el tipo, y ganaron. Dice, no, ese maldito llegó en séptimo. Te cagaste en tu madre 7 veces. Qué duro, qué duro. Vas a estar en PR. Qué bueno que vas a estar aquí. Cori, yo recomiendo Full a Carlos Sánchez. Muy buen humor. Gracias. Háblame del monólogo. Este monólogo es histórico. Es histórico. Es el primer monólogo que yo hago que no escribí yo. Este es un show de Broadway que se llama, el título original era Defending the Caveman y en español se ha llamado el Cavernícola. Se estrenó en el 1991 y lo hizo un tipo que hacía stand-up en Nueva York. Por eso me sentí tan identificado porque la esencia del show es un stand-up. Lo que pasa es que este tiene ya como una historia con principio, medio, final. Tiene escenografía, pantalla, luces. Es más, un monólogo teatral pero con una esencia de stand-up muy grande. Y bueno, el tipo no sabía lo que él estaba escribiendo y terminó siendo el monólogo más exitoso de la historia. Este show se ha llevado a 45 países, se ha traducido a 18 idiomas y ya ha vendido más de 15 millones de boletas desde su estreno. ¿En qué año se estrenó? 91. Wow. Y todavía no para de presentarse. Y es como si estuviera actual. O sea, no hay que actualizarlo ni nada. Es literalmente como él lo escribió en el 91. Así es. O sea, claro, tú le actualizas algunas cositas, ahora decimos algunas cositas de Instagram. Claro, lo adaptas a la actual. Claro, de WhatsApp y esas cosas que no estaban en ese entonces. Pero el show lo que hace es que analiza lo que hacíamos los hombres y las mujeres en la era de las cavernas y como hoy día seguimos haciendo lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que termina siendo hasta terapéutico. Los psicólogos de pareja les recomiendan a los pacientes vayan a ver este show porque el hombre entiende más a la mujer y la mujer entiende más al hombre y de paso te ríes con cojones porque el monólogo es buenísimo. Sí, entonces, ¿cuánto dura el monólogo? Hora y veinte, hora y media más o menos. A gente no tiene ni idea de lo que va a hacer un monólogo porque en este caso me imagino que tienes un monólogo del 1991 que obviamente por lo regular tú pagas los derechos del mismo. Por ende, hay unas reglas establecidas por el autor, por el escritor, mejor dicho. O sea, que si le añades esto tienes que pedir permiso, no puedes alterarlo, tienes que ser, tienes que mantener la esencia del mismo, o sea, esas son las reglas establecidas, aprenderte eso, no puedes salir de él, o sea, los escritores cuidan su texto cuando lo venden para adelante. Así mismo es y en este caso, claro, cuando yo escribo un chiste. Bueno, ha sido un placer pero me tengo que ir. No. ¿Cómo que te vas? Quédate, acuérdate de lo que te perdiste la última vez que te fuiste temprano. Me quedo. Hay momentos que no te puedes perder. Miller Lite, sabor que reúne. El chiste da vueltas en mi cabeza y yo lo escribo, lo reescribo, lo pruebo y ya cuando termino de estar listo el chiste, ya yo me lo aprendí solo. Claro. Ya eso está grabado. En este caso, esto fue, me entregaron 40 páginas y me dicen apréndete eso con punto y coma. Eso ha sido una de las cosas más difíciles que yo he tenido que hacer en mi carrera. Yo duré como 4 o 5 meses obsesionado con esas 40 páginas que tenía que aprendérmelo con punto y coma y cada vez que yo salgo al escenario, ya no tanto porque ya lo he hecho muchas veces, pero al principio yo salí al escenario diciendo se me va a olvidar algo y si se me olvida se va a arruinar el show completo. El director siempre me decía no te apures, si se te olvida algo, sigue, el público no lo va a saber, nada más lo sabes tú. Pero yo siempre tenía como ese miedo y esa obsesión de que si se me olvida una línea se arruinó el monólogo completo. Yo cada vez que salía al escenario era muriéndome de los nervios. Ya tengo muchísimas semanas y ya me he ido relajando. ¿Cuántas funciones ya has hecho de esto? Bueno, entre una cosa y otra ya vamos, debemos andar como por 50 funciones. ¡Guau! Sí. Vas a estar en PR, se llama el Cavernícola, Cavernícola, perdón, 17 de junio, Centro de Acertes de Santurce. Sí, señor. Las boletas están yo no me acuerdo cómo se llama. No, bueno, están así. Sí, bueno. Están en mi página web porque de ahí te lleva a la etiquetera de carloscomic.com. Carloscomic.com. Sí, carloscomic. Terminado en C. O 624444, que es el número de Bellas Artes de Santurce Directo la boletería, 624444. Ajá. Muchas gracias. Llamen a donde él dijo que yo no sabía. Sí, no, y lo sé porque he hecho eventos ahí y me lo aprendí a memoria cuando daba la mención en radio. 624444. 620, con el 787, 624444. Ok. Entran a carloscomic.com y ahí te lleva directo entonces a la boletería que entiendo que debe ser como etiquetera o ticket center, una cosa así. Así que averiguamos la etiquetera ahora que están utilizando para que puedan comprar los boletos. Pero con que entras a carloscomic.com, ahí está. Muy bien. Sí, sí, ahí es. De verdad, el show es muy chulo. Y otra cosa que me pasó en este caso, ah, bueno, es que tú haces los shows más o menos así, o sea, yo... Ah, sí, ticket center, tcpr.com, 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 tc de tito, c de casa, pr.com, 624444, 7925000, ticket center, o carloscomic.com. Ahí están. Bueno, cojón de lugares. Si no lo tienes, ¿por qué no te da la fucking gana? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Pues mira, esto a diferencia del stand-up, en el stand-up tú agarras 10 minutos, 5 minutos y lo vas a probar al Comedy Club y luego ya, ok, esto tiene forma, ya luego agarras 10 minutos más y ya entonces tú tienes varios pedacitos que te forman una hora. Una hora y algo y ese es tu show. En este caso, yo me aprendo esto en un escenario solo, sin público. Horrible. Y es horrible. Horrible. Repetí cada vez que decíamos, vamos a pasar la obra entera sin público, nada más con el director al frente. Eso era para mí lo más tedioso del planeta. Y nada, yo digo, bueno, ok, me aprendí el show, sí, yo creo que debe de ser gracioso. Cuando yo hice la primera función y yo estoy oyendo esta risa tan explosiva, para mí fue una sorpresa. Yo a veces quería seguir hablando y la gente no me dejaba, la gente era risa y risa y dentro de mí yo no entendía de por qué se reían tanto, pero era porque ya yo estaba simplemente repitiendo un texto y después yo decía, loco, este texto es bueno, de verdad. Lo hizo Alexis Valdés, ¿tú conoces? Alexis Valdés, claro, o el cubano. Alexis Valdés, claro, amigo, lo conozco. Y que viene mucho aquí también. Viene aquí a Puerto Rico muchísimo. Bueno, él hizo con Gilberto la de Atrácame Más, ¿no? Sí, él vino aquí y hizo un texto con Gilberto Santa Rosa, creo que también viajó con él. Bueno, Alexis hizo esta obra en Miami para darte, o sea, por ejemplo, en España duró 10 años, en Yugoslavia lleva 12 años, o sea, esta obra donde sea que va es un acabose. En Alemania hubo una época que tenían varios cavernícolas a la vez, o sea, en varias ciudades habían varios actores haciendo un montaje del cavernícola diferente. ¡Wow! ¡Qué duro! Una locura, men, este show es una barbaridad. Y escuché que en Islandia tres cuartas partes de la población vio el show. ¡Qué palo! Tres cuartos, tú imagina lo que es eso. O sea, que hayan 10 millones de gente, lo vieron 7.5 millones de gente. El sueño de cada actor o cada productor de cualquier país. Antes de cerrar este podcast, obviamente tú no te acuerdas de muchas conversaciones que tú y yo tuvimos en algunos momentos. Yo recuerdo como si fuera ayer. A ver. Y creo que me cierres con cómo lo ves y cómo lo piensas seguir trabajando. Una visión que tú tenías en un momento dado. Yo fui a un club que yo estaba buscando para hacer mi show de stand-up comedy en República Dominicana. En escenario 360, yo creo. Creo que fue ahí. Galería 360, en un mall, que esté en un mall. Llegué a un lugar que hay un escenario que no recuerdo. Andaba con Bully, yo creo. Sí. Andaba con Bully, yo creo que sí. Tú estabas ensayando, tenías show esa noche y entonces en una parte empezamos a hablar de la visión tuya de dónde querías llevar tu humor. Y estabas haciendo ese show porque querías llevar tu contenido a Netflix. Sí. Porque entendías que tu humor podía estar ahí y yo sigo pensando que sí. En aquel momento creo que te dije, se nos está haciendo difícil a nosotros los puertorriqueños y dominicanos de entrar a Netflix. Porque, no porque no seamos buenos o malos, es simplemente porque, por ejemplo, el capital, la cantidad de, o sea, hay más mexicanos, más argentinos. Yo prefiero meter un argentino que sé que más argentinos me van a buscar. Un mexicano, que hay muchos más millones de mexicanos, pues que dominicanos o puertorriqueños, que somos poquitos. Y cómo, o sea, sigues con tu visión de en algún momento llegar a Netflix, sigues montando stand-up comedy. En aquel momento con el que hiciste, pues no se dio. Pero, ¿cómo vas a seguir trabajando para que Carlos Sánchez en algún momento entre a una plataforma de streaming como Netflix? Bueno, en aquel entonces, sí, lo que tú dices es tal cual así. Es una cuestión de números. O sea, ¿Esto es un negocio? Sí, exacto. Un negocio. Yo te dije aquella vez, yo recuerdo que te dije aquella vez, un mexicano más o menos lo pueden ver cuatro millones de gente, un dominicano, un puertorriqueño sumamente buenísimo, lo van a ver quinienta mil gente. Entonces, ellos dicen, bueno, vámonos con el mexicano. Aunque sea malo con cojones. Eso es un no-brainer. Si tiene seguidores, dámelo. Entonces, yo hablé incluso con un productor mexicano y él me dijo, mira qué pasa, ya la época de, óyeme, yo creo en ese muchacho, vamos a grabar lo que él tiene talento. Esa época se acabó. Ahora la época es de, ¿cuántos seguidores él tiene? Grábalo. Él tiene poco, no lo grabe. Eso es un daño terrible. Así de simple. Así de simple. Porque no evaluamos talento, evaluamos seguidores. Exactamente. Yo sé, cuando vino la primera generación de stand-ups en español en Netflix, que grabaron varios de Argentina, Colombia, México, Brasil y Chile. Claro, todos mercados grandes. Y hubo muchos muy malos de ahí. Muy malos. Yo hablé con un amigo argentino y él me dijo, es que algunos de los que grabaron ni siquiera tenían un show armado. Eran simplemente gente muy popular. que tenían alguna rutinita y algunos shows armados y le dijeron, mira, Netflix te quiere grabar. Y ellos agarraron todo eso que tenían separado y lo juntaron y ahí por primera vez hicieron un show. Eso en stand-up es un show que no está preparado. Eso es un stand-up que lo hicieron para cumplir con lo que Netflix le pidió. Pero, ¿por qué hicieron eso? Bueno, porque el tipo es popular. Eso para mí es muy mala decisión. O sea, eso no fue un show trabajado, eso no fue un show pulido. Eso no fue un especial de comedia que valía la pena grabarse. Y de hecho, yo creo que se han dado cuenta un poco de ese error. Pero seguimos trabajando. O sea, yo sé que es difícil, pero nunca, yo sigo trabajando y yo sigo pensando que todos los shows los voy a seguir grabando con la calidad para ver si en un día, no solamente Netflix, cualquier plataforma grande, pero desde ese entonces tenemos un show, una plataforma que se puede ver aquí, creo, en Puerto Rico. Si tú puedes buscar pantalla, ¿lo tienen aquí? Sí. O pantalla. Ya pantalla no, tiene otro nombre. Ah, sí, porque lo compraron. Lo compraron, pero sí. ¿Cuál sería la plataforma? Sí, tiene un nombre. Ahí yo tengo un show que se llama Carlos Sánchez recién parido. Búscate cómo se llama el app ahora. Ya no se llama pantalla, lo compraron, Televisa y Univisión lo compraron. Que incluso todas las películas que yo he hecho están dentro de ese app. También ahí está todo lo latino, todo lo latino. Ahí está incluso este Eugenio del Vez. Sí, porque esa plataforma era películas y series en español para los latinos. Para los latinos de Estados Unidos. Sí. Eso nada más se ve aquí Puerto Rico y Estados Unidos. Se dice así. ¿Qué qué? ¿Puerto Rico y Estados Unidos o Puerto Rico es Estados Unidos? No, no se dice, se puede ver en República Dominicana Puerto Rico o en Estados Unidos, aunque nosotros no somos parte de Estados Unidos, pero siempre lo dividen. O sea, no, no. Pero ustedes son un estado libre, pero asociado. Nosotros somos un estado libre asociado. Nosotros somos la colonia yo creo que más antigua del mundo. Este, colonia en el 2023, qué vergüenza, pero nada. Este, esta cabrón. ¿Cómo se llama la aplicación? Este, bueno, lo que veo es, no lo he puesto, pero es, en el Game of Spears lo compró Lion's Gate. Lion's Gate. No, 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 no. No, bueno, nada, búsquenlo. Busca ver Carlos Sánchez recién parido, a ver si te aparece en alguna de las plataformas. Pero bueno, si, un estado libre asociado, yo todo show ya, pero mira, es que eso que pasó, incluso en Estados Unidos, eso que nos pasa a nosotros en países pequeños, en Estados Unidos le ha pasado a comediante como Andrew Schultz, no sé si tú sabes cuál es, él, él tiene seguidores y entonces él dice, ¿por qué graban a este, graban a este, graban a este y no me graban a mí? Y él llenó incluso Radio City, Music Hall y él dijo, bueno, pues tú sabes que el show lo voy a poner yo en mi canal de YouTube y su canal explotó y tiene más seguidores que el caray y tiene millones y millones de views de ese show y qué pasó ahí que Netflix lo llamó y le dijo, ven, ahora sí te voy a grabar. Ahora sí te voy a colocar en la plataforma, aunque creo que al final sí pasó un lío que después Netflix no lo quiso poner precisamente por lo de la cultura de la cancelación, tenía unos chistes sobre el aborto que no le gustó y entonces lo que hizo fue que le compró para atrás lo derecho y le dijo, pues ven, yo lo saco en mi plataforma y... Bueno, no sé qué tipo de nivel, qué nivel de chiste del aborto era, pero... Yo no me acuerdo, yo lo vi en ese show, pero yo no me acuerdo. Chris Rock en su stand-up último habló también del aborto full, o sea, y no pasó absolutamente nada, o sea, es como... No sé, tiene que haber sido muy fuerte. Es lo que pasa... Es lo que te digo, o sea, al final tú te das cuenta que no pasa nada, o sea, tú haz lo tuyo, haz lo que te llena, lo que te llame la atención, lo que tú digas, esto tengo que decirlo, que va a haber gente que se va a ofender, que va a hacer ruido, que va a querer criticarte, acabarte. Tú sabes mucho más que yo de eso, a ti te han acabado de tres millones de formas diferentes. Sí, todo el tiempo. Y al final tú sigues trabajando, y al final tú sigues haciendo contenido, y al final tú sigues tirando para adelante y creciendo cada vez más y teniendo más fans. Entonces, irónicamente, con lo de Adoni, por ejemplo, te puedo dar los números. Cada vez que yo me meto un revolú, internacional o local, el equipo de trabajo mide el tráfico en mis redes sociales. Yo adquirí 15.000 seguidores en mi cuenta de Instagram. Por lo de Adoni. Adquirí como 7.000 seguidores nuevos en mi canal de YouTube. En mi TikTok, como 3.000 seguidores nuevos. En Molusco Clips, en Facebook. Creo que fue como 4.000 o 5.000 suscriptores nuevos a mi canal de... a mi fanpage en Facebook, Molusco Clips, donde pongo pedazos de lo que pasa aquí en YouTube en Molusco TV. Sí. Y, pues, tú vienes a ver, pues sí, te acaban, coge el fuego, pero al final del día, cuando todo merma, mira los resultados. Claro. Entonces, tienes un montón de gente, un tráfico. Por ejemplo, aquí hay un montón de dominicanos viendo este podcast, porque está Carlos Sánchez. Y... Y de repente, pues, hay un dominicano que seguramente me está viendo porque estás tú, pero siente una molestia conmigo. Pero poco a poco se va a dar cuenta que mi contenido y que yo no soy como le han vendido la gente que yo soy. Porque han intentado hacer en mí un... a ponerme una imagen que no tengo. O sea, de un ser humano que no soy, un tipo que odia a los dominicanos, un tipo que... 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 que entrevista muy fuerte. Y no, yo lo que tengo siempre son conversaciones con todas las personas que están aquí. Claro. Entonces, pero hay momentos que intentan vender una personalidad mía completamente errónea. Entonces, ahora llegan a esta entrevista y dicen, pero espérate, este tipo no es como me lo vendieron. Claro, porque hay gente que te va a ver por primera vez por ese escándalo de Adoni, porque todo el mundo está hablando de eso y va a decir, qué bárbaro este tipo. Pero después de ahí van a tener otras oportunidades y van a decir, pero mira, yo pensaba que él era siempre así, pero no es así. A mí me pasa cuando yo tengo un show malo, todos los comediantes del mundo, en algún momento tenemos un día que no nos va bien. Claro. Y si yo tengo alguien que me vio ahí por primera vez, yo sé que ya esa gente va a pensar mal de mí, pero yo sé que en algún momento tendré la oportunidad de que él me vea otro día y que ese otro día pues yo sí hago un buen trabajo y me ha pasado. Que me han dicho, mira, yo te vi una vez en tal sitio y yo digo, sí, yo me acuerdo, porque cuando te va mal tú nunca te olvidas de esa vaina. Entonces, sí, yo me acuerdo, no sé qué, pero te vi hoy, guau, cuánto me reí, yo aquel día yo pensé que tú no eras bueno, pero sí, tú eras bueno. Eso pasa, entonces hay que darle un chance y dejar tiempo para ver si tú le puedes dar una segunda oportunidad. Siempre le digo a la gente, siempre pongo este ejemplo, piensa como si fueras tú, una oportunidad porque tuviste un mal performance, ¿sí? Porque tú no se la quieres dar a otra persona. Entiendo lo que te estoy, aunque tampoco es obligado, pero, coño, no es la oportunidad porque el pan es bueno, tú me entiendes. Tú sabes que, hablando de, yendo para atrás lo de Netflix y toda la vuelta y que me dices algo que cogen diferentes comediantes porque simplemente tienen seguidores, eso mismo, o sea, que posiblemente un tipo como tú que eres un comediante natural de stand-up comedy piensa con el hecho de eso mismo, o sea, hay muchos influencers que piensan que porque hacen un video de un minuto o de 40 segundos piensan que, y hacen rápido van a hacer un show y tú ves que la gente que ellos llevan a ver el show al teatro, pues no saben que como, con el mismo gusto, por ejemplo, de cuando ven un video de ellos en Instagram o en TikTok. Claro. y es porque el influencer piensa que hacer un stand-up comedy es sumamente sencillo y que tú puedes llevar el humor de TikTok al escenario y te das cuenta que eso es erróneo. Son dos carreras completamente separadas. La gente cree que por ser gracioso con tu celular en la sala de tu casa tú vas a ser gracioso en un teatro frente a mil personas. Son dos animales, son dos monstruos de diferentes cabezas. Eso es un error que se ha cometido muchas veces. Incluso Google cometió ese error. Al principio, hace muchos años, agarró a un youtuber famoso y lo llevó a California. Hizo un evento en vivo con un youtuber famoso. Fue una mierda de eventos. Tú veías a los tipos en el escenario que ni sabían qué hacer. Se miraban así. Bueno, ¿y qué decimos ahora? Mierda. O sea, tú estás solo en tu casa con una cámara al frente. Tú no estás acostumbrado a interacción humana. Entonces, la velocidad de los chistes es diferente. No sé, la forma como tú haces el delivery es diferente. La forma como tú te comportes es diferente. Y tú no tienes experiencia en un área. El hecho de que tú tengas experiencia en el otro quizá te ayuda un poquito. Ya tú tienes la experiencia del micrófono, te desenvuelve un poco hablando, pero te falta mucha otra experiencia. Ha pasado también de no solamente de el performance, sino los seguidores. Me han contratado, por ejemplo, de bueno, vamos a contratar a Carlos y a este tipo que está en Instagram y tiene un millón de seguidores. Por lo tanto, se va a llenar el sitio. El sitio no se llena porque me llevan a mí a un sitio donde yo no soy conocido. Entonces, no sé, qué raro, este tipo tiene un millón de seguidores. Un millón de seguidores no quiere decir un millón de boletas, no quiere decir a veces ni siquiera cien boletas, lamentablemente. Porque desarrollar fans así que paguen boletas, eso es un trabajo aparte, eso es un trabajo aparte. Tú has hecho muy bien ese trabajo, maravillosamente ese trabajo. Tú eres de las pocas gente que tiene más seguidores que el diablo y una trayectoria de medios digitales y tradicionales grandísima y al mismo tiempo puede llenar muchos sitios. Pero tú has trabajado las dos cosas. Mucha gente no, mucha gente dice, bueno, ya yo tengo los seguidores, pues voy al teatro y el teatro está vacío. Uy, ¿qué pasó? Tú no has trabajado esa parte. A esos fans, tú no le has dado esa cercanía, ese calor. Bueno, por eso no todo el mundo es influencer. Una cosa es influencer y una cosa es influencer. O sea, tú dices que eres ser influencer, pues dale, aventúrate y abrate una función y tírate a la boletería a ver cómo va. Y entonces, pues por eso que tú has dicho, qué bueno que lo dijiste tú. Yo eso, yo lo sé hace mucho tiempo y lo he visto. He visto como personas que tienen dos millones de seguidores se escocotan en el teatro. No va absolutamente nadie porque la gente simplemente quiere verte gratis en redes sociales. Tú no, tú no, tú no los has influenciado a ellos a querer realmente llevarlos al teatro. Que eso es otro trabajo adicional, ¿entiendes? Y es difícil porque nosotros como plataforma Molusco lo logramos, pero es difícil, caballo. Al principio es que la gente confíe, llevan un buen producto y no todo el que tiene muchos seguidores, ¿sabes? Y eso también pasa cuando los dueños de marcas son gente mayor que no saben mucho de redes sociales. Es bien fácil persuadirlos y cogerlos de pendejo. Mira, este tipo tiene dos millones, págale dos mil, págale cinco mil, diez mil dólares para que te llenen el lugar. No lo llenes, ¿verdad que no lo llenes? Tiene dos millones de seguidores. No, ese tipo te coge el pendejo. Sí, sí, los números ya en las redes engañan mucho hoy en día. Mira, mi esposa, por ejemplo, ella da consejos de cómo llevar una vida ecoamigable, cómo reciclar, cómo comer más saludable, orgánico, todo eso. Y ella tiene como dieciocho mil seguidores y a veces a ella la contratan mucho más que a otros influencers. ¿Pero por qué? Porque ellos saben que esos dieciocho mil seguidores que no son muchos, pero son fans fieles y lo que ella dice, la gente lo hace. Porque es verdad, ella da consejos reales que nosotros practicamos en nuestra casa, que ella practica en su vida diaria y la gente le vive haciendo preguntas, ¿qué yo hago en tal caso? ¿Qué yo hago? Ella tiene una comunidad de constante comunicación y por eso la marca lo valora en eso. no es la cantidad, es la calidad de los seguidores y que esos seguidores sean fieles a ti. Yo creo que han definido esto a lo mejor. O sea, yo he visto personas como llenan teatros, he hecho conferencias repletas con cien mil seguidores versus personas que tienen millones. Sí. Sí, es calidad, es crear tu comunidad y hablarles, aunque sea pequeña, los nichos. Eso es lo más que está pegado y puedes vivir con eso toda la vida. Me parece que yo creo que tú lo has definido de la mejor manera posible. Y esa es la naturaleza de los podcasts ahora también. Yo tengo un podcast y yo me he dado cuenta de eso. Muchas veces yo he tenido episodios con muy buenos números y he tenido episodios con números bien bajitos, pero yo veo los comentarios de la gente y la gente queda loca. Este contenido está increíble y esos episodios que muchas veces tienen pocos views son los que más suscriptores nuevos me traen porque esos pocos views son de calidad, son gente que dice oye, escucha esta vaina, ven a ver, tú tienes que ver este episodio. Un episodio cualquiera, la gente lo deja pasar, pero un episodio que diga, men, tú tienes que oír esta vaina, y ahí tú ves como de ese episodio pequeño va creciendo una burbujita que tú dices, oye, no me esperaba eso. Definitivamente. Carlos, te deseo el mayor de los éxitos en PR. Vas a estar el 17 de junio al Centro de Bellas Artes de Santurce. Se llama El Cabernícola, un monólogo increíble, los boletos están a la venta en tcpr.com, tcpr.com, 7925.000 que es Ticket Center, 624444 que es directo a la boletería de Bellas Artes y no te lo puedes perder. carloscomic.com Ah, carloscomic.com, bien pendiente. Mira, antes de irlo. Oye, yo la pasé muy bien, muchas gracias por haber recibido. Gracias por venir. Un honor haber estado aquí. Molusco TV es el lugar que ama al dominicano. Que ama a todo el ser humano, toda la gente que respira y que tenemos grandes conversaciones. Incluyendo a DJ Adonis. Incluyendo a DJ Adonis. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una promo, vamos a hacer una promo, que este es el corte que voy a poner en Instagram. Ok, dale. Necesito, oye, tú eres actor también, que has hecho 20 películas, hicimos Sanky Panky 3 juntos y toda la vuelta. Coño, sí, ¿verdad? Hicimos Sanky Panky 3, aquí fue. Aquí la grabamos en PR. ¿Cómo se llama el hotel ese? El Conquistador en Fajardo. En Fajardo, en el área este de la isla. Lindísimo. Entonces, yo te voy a preguntar si tú lavas dinero y parles cosas más y tú vas a poner cara, vas a dejar bache y vas a hacer. Ajá. Pam, 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 pam. Y entonces yo simplemente voy a hablar y vamos a hacerlo en cortecito para que la gente venga para acabar la entrevista. Y se van a dar cuenta que no nos clavamos porque fue una conversación increíble. Ok. Ok, muy bien. Ahí va la promo. Tú eres Carlos Sánchez, ¿no? Sí. ¿De República Dominicana? Es correcto. Carlos Sánchez, tú lavas dinero. Tú le has sido infiel a tu esposa. Tú eres drogadicto. Sí, eso sí. Carlos Sánchez, te lloras y te llores. Moluco TV, chequeamos. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.